Nuevamente, buenas tardes a todos y a todas. En lengua extranjera inglés. Sin embargo, también son más que bienvenidos, así como lo tuvimos en la sesión del día de ayer, a los colegas de multilingüa. Les recordamos mucho, por favor, poder renombrarse si su nombre no está completo, porque Zoom nos extrae la asistencia de manera automática. Ahora, el día de hoy vamos a comenzar, así como lo hicimos el día de ayer, presentando a la nueva coordinadora de la sección de servicios. No sé si quizás todos y todas tengan muy presente algunos cambios que se han dado. De todas formas, siempre es bueno agradecerle la gestión que estuvo liderando la profesora María Gómez. Y de momento, ya desde hace unos días, 15 días, si no estoy mal, Natalia Marín es nuestra coordinadora de la sección. Natalia, muy buenas tardes. Natalia, muy buenas tardes. Natalia, muy buenas tardes. Es eso lo que nos va a ayudar a construir y a seguir creciendo, pues, en nuestros programas de la escuela. Bueno, muchas gracias y espero que disfrutemos mucho de esta jornada. Un abrazo para todos y todas. Muchísimas gracias, Natalia, nuevamente, bienvenida a la sección de servicios. Así mismo, le agradecemos mucho. Por ahí estuvimos viendo muchos mensajes de agradecimientos para con nuestra coordinadora del Programa Institucional de Formación Lengua Extranjera Inglés. Y también me ha solicitado que les amablemente les envíe todos los agradecimientos del caso y le llegó muchísimo al corazón todos y todas estos comentarios y mensajes de agradecimiento. Y con ese mismo ímpetu, le damos la bienvenida a nuestro coordinador Camilo Méndez, quien estará liderando entonces el programa mismo. Camilo, te escuchamos. Hola, hola, buenas tardes a todos. Mucho gusto, como ya lo indicaron por acá. Mi nombre es Camilo Andrés Méndez Ríos. Por ahí ya les estuve enviando unos mensajitos para que pudieran conocer y estar al tanto de las novedades que ha habido en el PIFLE. Entonces, bueno, yo empecé la coordinación como tal desde el día de ayer. Entonces, para acá vamos a estar, para lo que necesiten. Reitero lo que les he comentado en los correos. Cualquier duda, inquietud, estamos acá en la coordinación muy atentos a recibir sus sugerencias, comentarios, dudas. Y también haciendo mucho énfasis también en que tenemos también unos, opuse a su conocimiento también, los canales de comunicación que tenemos dispuestos para diferentes asuntos que competen al programa. Entonces, pues, les agradezco mucho a Cristian también y a todas las personas que han hecho posible este evento de reinducción. Y bueno, espero poder conocer a todos los profes. Va a ser una cosa maratónica. Tenemos bastantes docentes, pero igual, pues, espero poderme saludarlos y, bueno, y poder compartir un poco con ustedes. Así que muchas gracias. Bienvenidos al evento. Y bueno, acá estamos en la oficina 102 del bloque 11. Específicamente la coordinación en el cubículo 8. Entonces, cualquier cosita, si quieren venir, pasar, saludar, decir hello, acá estaremos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Camilo, nuevamente. Bienvenido a este gran programa de la universidad. También para, especialmente para algunos colegas que son nuevos y nuevas en el programa, nuestro profesional estrella de apoyo académico, Cristian Medina. Cristian. Saludos para todos y todas. Espero que estén muy bien. Como lo dice Cristian, el tocayo. Soy Cristian de Asuntos Académicos, profesional de apoyo a Asuntos Académicos. Mi correo es apoyopifle.id. Ahí me están escuchando bien. Sí, te escuchamos perfectamente, sí. Ok, perfecto. Sí, en caso de que tengan cualquier consulta, duda, ahí tienen mi contacto. Pueden abordarme a través del correo electrónico, del chat. Tiendo a revisar esos dos mecanismos de contacto principalmente. Y, bueno, también pasándose por la oficina 1102. Hoy estoy desde casa, pero, por lo general, estoy allá de lunes a jueves, con viernes siendo mi día de teletrabajo regular. También, profes, para pedirles que estén pendientes de varios correitos que les estaré enviando esta semana para que estén muy atentos de algunos elementos importantes del desarrollo de los cursos, ya que estamos casi en la onceava, doceava semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Cristian. En efecto, y, pues, especialmente para los nuevos y nuevas colegas, también hace parte del equipo de PIFLE, Carlos Rivera, quien organiza toda la cuestión de la asignación de cursos, y Ana Molina, con las asistentes que nos colaboran en todas las gestiones administrativas. Y, bueno, yo no conozco tampoco a todos y a todas. Tuve la oportunidad de estar con algunos de ustedes en el proceso de selección, pero para quienes en las cuales estuve, mi nombre es Cristian Correa. Entonces, sí, hay dos Cristian allí. Liderando el programa de desarrollo profesional docente. Entonces, aprovecho mucho ese mensaje de Camilo al inicio, y les invito a que nos comencemos a reconocer un poquito, activemos un minutico la cámara para vernos, porque es que ya luego la vela ese no le podemos reconocer el rostro, y luego nos pasamos en la universidad y no nos vemos. Entonces, qué bueno. Entonces, poder verles allí. Qué bueno, mil gracias. Allí vemos a Luzman, Nancy, mil ver. Siempre es grato a Iván, Jay, Blanca, Carolina, Juan Sebastián, Lina. Somos muchos, Sebas. Muchos y muchas. Entonces, Jair, qué bueno. Juan David Jiménez, excelente. Muchas personas que veo muchos espacios de desarrollo profesional, así que siempre es chévere. Laura, excelente. Y para el día de hoy, la agenda está pensada en dos momentos. Les he compartido un enlace en la caja de chat, en la cual vamos a estar abordando, por espacio de 20 minutos, unos asuntos académicos para recordar, reforzar aspectos, como el mismo nombre lo indica, en términos de la teoría, el sistema de evaluación, las modalidades. Y luego de ellos, tendremos a la colega Diana Quinchia, que nos estará compartiendo también unos asuntos académicos muy importantes para nosotros, que estamos compartiendo y acompañando diferentes cursos en toda la región del Atlántico y fuera de la misma. Entonces, también es importante tener unos aspectos muy, muy importantes en mente cuando estamos haciendo este proceso. Les he compartido el enlace nuevamente y estoy compartiendo pantalla. Ay, el sabido que tienes la mano levantada. Disculpa. No, qué pena. Lo que pasa es que de pronto entendí como que la invitación era que cada uno de nosotros brevemente nos presentáramos. Entonces, como me iba a parar a preparar un tinto. Dije yo, primero me presentan antes de prepararme el tinto. Pero no sé, cuando sea el momento. Sí, yo creo que lo podemos dejar para el espacio de mañana con comunicaciones es que tenemos una invitación que va en esa línea. El día de hoy, pues, tenemos allí ya todos grabados, grabados en la sesión y luego podemos buscar otro espacio para continuar reconociéndonos. Ah, listo. Gracias. Súper. Entonces, vamos a utilizar este aplicativo para esta primera sección. No sé si conocen, NIRPAP. Es muy chévere. Lo podemos utilizar también para las clases. Compartirlo a través de código, del enlace mismo, a través de QR. Y hay unas actividades que están dispuestas allí para que podamos generar un poquito de interacción. Entonces, por ejemplo, en esta misma, esta sería una primera, una de las primeras herramientas que tiene NIRPAP y es el tablero colaborativo. Así como cuando estamos en nuestra clase presencial. Y les agradecería, entonces, que podamos ubicar, podamos pensar esta pregunta. ¿Qué sabemos de PIFLE? ¿Qué es PIFLE? ¿Qué es el Programa Institucional de Formación Lengua Extranjera Inglés? Lo pueden hacer incluyendo sus respuestas aquí o incluso enviando un audio. Pueden enviar incluso un videíto, unas imágenes para podernos ir leyendo. Ahí ya vemos unas respuestas. Muy bien. Y nos vamos contando un poco. Lo que creemos que es PIFLE. Luzma, levantaste la mano. Lo que pasa es que yo preguntaba y me gustaría mucho que, por ejemplo, en los cuasas que están los grupos, nos informaran sobre las asambleas y eso. Disculpen la interrupción, pero tengo clase a las cuatro de la tarde y tengo los chicos preguntando por qué la Escuela de Idiomas, que si estamos en asamblea, si se puede hacer clase. Entonces, discúlpeme, no quiero interrumpir nada, pero me genera un poquito de angustia porque los chicos me están mandando por el WhatsApp que tengo con ellos. Eso era todo. Entonces, quería saber, ya que estamos acá, porque esas informaciones son importantes tenerlas para saber qué claridad hay con los muchachos, ¿cierto? Gracias. Gracias a ti, sí. Yo creo que por eso mismo Camilo lo mencionaba en el mensaje de bienvenida también va a estar útil. Y eso sería uno de los propósitos de ese grupo de WhatsApp para saber cómo maniobrarlos. Y embargo, siempre es muy importante esa comunicación que podamos tener con nuestros estudiantes y poder dialogar y negociar con ellos en términos de qué hacemos frente a este tipo de situaciones con las diferentes modalidades, ¿cierto? Entonces, también dialogar con ellos y ver cuál es su posición. Pues los estudiantes también tienen los derechos y igual unos deberes, Luzma. Pero allí le dejo la recomendación, por supuesto, a Camilo, que luego nos estará compartiendo por el grupo de WhatsApp. Entre tanto, vamos leyendo un poco los comentarios. Abarca las unidades, inglés de cinco niveles. Es la respuesta a una necesidad de formación en lengua extranjera. Tenemos varias modalidades, presencial y virtual, qué bueno. Somos quienes servimos inglés a la universidad en todos los pregrados. La enseñanza desarrolla con base en Task-Based Learning Approach, programa institucional en lengua extranjera. Es transversal en todos los programas de pregrado. Dirigido a todas las escuelas y pregrados con los niveles del 1 al 5. Bueno, aquí hay muchas características que tenemos ahí presentes para PIFLE, ¿cierto? Ahora vamos a pasar a recordar uno de esos aspectos o como esa sombrilla pedagógica, el sistema de evaluación del mismo para ver cuán cercanos o quizás lejanos estuvimos un poco a esas primeras impresiones de lo que sabemos de PIFLE. Y ahí les voy dando, por supuesto, con el tono este de Halloween, una invitación también a quien gane en el siguiente juego a recibir un regalo. Así que también es una excusa para que nos conozcamos un poco más. Mi oficina está en la... No lo olvide mencionar. En el bloque 11 también, pero el 101. Y estoy todos los días, salvo los martes como hoy y los viernes que trabajo desde casa. Veamos. En la siguiente, van a seleccionar, por favor, un avatar. Vamos a llenarnos con el ambiente de Halloween y vamos a estar recordando unos aspectos de la metodología del programa. Entonces, pueden elegir los avatars y luego le damos iniciar. Ahí ya veo a varias personas que se están uniendo. Muy bien. Para este sí vamos a visualizar los nombres porque recuerden que hay un regalo. Vamos a ver quién se gana ese regalo. Juan Carlos está allí. María José está allí. Ángela está allí. Nancy, Walter, Juan Sebastián, Ángela, Milber, Rafael, María José, Iván. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Marguer, perfecto, José, yay, súper, Juan Fernando, Juan Fer, ¿será qué vas a ganar? Veamos, 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 cuente con esa. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Recuerden, aquí eso es muy similar a Kahoot y Quizes. La idea es que podamos responder muy rápidamente porque ese es un factor del criterio para ubicar el leaderboard y también, por supuesto, que respondamos de manera adecuada. ¿Listos o no? Aquí vamos. 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 Cuatro, tres, dos, uno. Muy bien, time is over. Vamos a ver, ahí veo en primer lugar a Juliet. Qué bueno. Juliet, ¿cómo estás? Hola, Cristian, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, súper, Juliet. Juliet, qué bueno, ¿puedes colaborarme leyendo el statement y la respuesta correcta, por favor? Claro que sí. Dice, esta no es una característica de la visión sociocognitiva en PIFLE. A, el aprendizaje parte de lo particular a lo general. B, se fomenta la autorregulación del aprendizaje. C, se fomenta el respeto por la primera lengua y demás culturas. D, el aprendizaje ocurre en la interacción social. Muy bien, muchas gracias, Juliet. En efecto, así es. Y vamos a ver si sigues ahí en el puesto número uno y te llevas el regalito. Lo que significa que las demás características de CID hacen parte de esa sombrilla sociocognitiva por la cual el programa PIFLE se ha pensado y promueve. No partimos de lo particular, sino de una situación, una tarea comunicativa general y llegamos luego a lo particular. Pero sí fomentamos mucho la interacción social, respetamos mucho nuestra lengua materna y demás culturas y también propendemos por la autorregulación del aprendizaje. Veamos quién responde la siguiente pregunta de manera acertada y su mayor rapidez. Este no es método o al corte dentro del PIFLE. Y es, es on fire. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Veamos la mayoría de los puntos muy bien. Qué bueno, allí está, Juliet. Como que los demás no quieren dejarte. Los demás no desean que bajes de ese puesto, Juliet. Nancy, ¿puedes colaborarme? Le llaman la rápida. Yupi, voy por esas vacaciones, no pagas. Qué me época es austeridad. Nancy, ¿puedes colaborarme leyendo el statement y la respuesta correcta, por favor? Por supuesto. La segunda pregunta nos dice, ¿este no es un método o enfoque dentro del PIFLE? A, ESP, English for Specific Purposes. B, CLT, Communicative Language Teaching. C, TVLT, Tax-Based Language Teaching. And D, EGAP, English for General Academic Purposes. Respuesta es A. Muy bien, Nancy. En efecto, y ahí te veo en segundo lugar. En efecto, dentro de la propuesta metodológica del programa, está cobijada dentro de principios de CLT, TVLT, EGAP, pero no está pensado para English for Specific Purposes. Muy bien, continuemos. ¿Quién se va a llevar? ¿Quién se va a llevar? ¡Oh, está moviendo mucho! ¡Ay, ya está moviendo bien! Veamos, la mayoría ha respondido muy bien. Y ahí, como decimos por ahí, una trampita para ver quiénes caían. Cayeron 11 personas. Juliette sigue todavía, sin embargo, ahí en el top place. Y en el segundo está Elsa. Elsa, ¿podrías colaborarme leyendo la pregunta y la opción correcta, por favor? Claro. ¿Cuál es el ciclo de una tarea comunicativa en PIFLE, según Willis, 1996? Input, contenido temático, output. B, pre-wide post. C, presentation, practice, production. Exacto. Y ahí te veo que subiste al segundo puesto, Elsa. Respondiste muy bien y respondiste rápido. Vamos a ver si... Lo que pasa es que no soy tan rápida. Nunca he sido rápida. Vamos a ver si respondí más rápido, exacto, que Juliette. En efecto, la propuesta del programa está pensada con estos stages, pre, wild, post, en los cuales tenemos un discriminado de actividades con input, con unos contenidos temáticos para que los estudiantes puedan darnos una producción o ese output esté allí muy, muy presente. Continuemos. Esto no hace parte de la propuesta adrativa de PIFLE. No hace parte de la propuesta adrativa de PIFLE. Muy bien. Nadie, nadie quiere desbancar a Juliette ahí, súper rápida. Elsa sigue, sin embargo, en segundo lugar. Jason, qué bueno. Jason es profe nuevo de PIFLE, relativamente nuevo. Jason, ¿podrías colaborarme leyendo el statement y la opción correcta, por favor? Creo que sí, Cris. Esto no hace parte de la propuesta adrativa de PIFLE. ¿Examen internacional de inglés, tallere gap, portafolio, evaluación final? La respuesta correcta es la A. En efecto, nuestra evaluación tiene unos fundamentos de evaluación para el aprendizaje, evaluación formativa, dinámica, que promueve la autonomía, la autorregulación, que se da por varios aspectos y procedimientos como el portafolio, el tallere gap, la presentación de las tareas comunicativas. Incluso tenemos un examen final, sin embargo, los exámenes internacionales no constituyen parte de esa propuesta. Nosotros como docentes no lo estamos obteniendo como criterio para aprobar el curso. Continuemos. No es una modalidad actual o en desarrollo para mí. Allá hay otra cascarita. Allá hay otra cascada. Está preocupando la mayoría, ¿estás poniendo la mencionada? No es una opción. ¡Vamos! quizás como por el wording ¿cierto? puede confundir hasta que te desbancaron Juliet, so sorry y ahí va Elsa en primer lugar y José Ocampo va al segundo, José ¿puedes colaborarme? Ocampo, ¿puedes colaborarme leyendo el statement y la opción correcta por favor? Sí, claro es una modalidad actual o en desarrollo para Cristo 1 la opción es en presencial con intersección y cual es apoyado totalmente por Cristo es la opción correcta es la que no es una modalidad en desarrollo para Cristo 1 En efecto actualmente o estamos en desarrollo con diferentes modalidades para el programa incluyendo por supuesto presencialidad, virtualidad y se está desarrollando la semipresencialidad de las cuales estamos también trabajando ¿me escuchan? ¿te va el sonido a veces? como que se apaga el micrófono sí, así veo gracias y luego les estaremos contando en la jornada pedagógica cómo se está desarrollando esta modalidad semipresencial ya iniciamos en las jornadas pedagógicas pasadas y en otros espacios muy bien pero apoyado totalmente por TIC o mediadamente por TIC ya no hacen parte de PIFI estamos llegando a la recta final vamos a ver quién se lleva ese merecido regalo PIFI PIFI Ok. Jaime, estoy viendo que estás tratando como que de interactuar con el tablero. Si tienes una pregunta, puedes sentirte en la libertad de realizarla. Jaime Alberto. Estamos como en la clase, ¿cierto? Con nuestros estudiantes. Muy bien, Elsa. Todavía tú te ubicas ahí en primer lugar. Qué bueno, José, en segundo. Juan Fer, ahí estás casi casi. En la tercera, ¿me puedes colaborar leyendo esta opción, por favor? Claro que sí, Cristian. En la virtualidad, el desarrollo de las actividades sincrónicas se centran en la supervisión y corrección de los paquetes SCORM de las subtareas. ¿Falso o verdadero? Exacto. Y la opción, por supuesto, es falsa. Eso está pensado para que los estudiantes puedan desarrollar y practicar de manera autónoma, asincrónica, en esas dos horas que deben hacerlo semanalmente. ¿Ready or not? Here we go. We go to the last question. ¿Esto no es una oportunidad de desarrollar el programa de salud? 8 segundos, 7, 6. Muy bien, Carolina Herrera. Ay, qué bueno verte, Carolina. ¿Cómo estás? Carolina Herrera. Cris, hola. Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Puedes colaborarme leyendo este statement, por favor, y la opción correcta? Claro que sí. Sí, este no es una oportunidad del Programa de Desarrollo Profesional Docente Continuo de la sección Servicios. La opción correcta era o es formación posgradual. Las otras opciones todas se incluyen en el programa. En efecto, así es. Muchísimas gracias, Caro. Tenemos un repositorio para hacer formación autogestionable, independiente. Las comunidades de aprendizaje, reflexión o prácticas. Los cafés nos acompañamos. La evaluación profesoral, que es conducente a planes de estímulo y mejora. Pero la formación posgradual no hace parte como tal de la oferta. Veamos quiénes fueron. Perfecto, y entonces vamos a darle las felicitaciones a Elsa. Ya sabes, Elsa, tienes que acercarte a la oficina para recibir el regalo. Es como tan sorpresiva. No me esperaba ganar. Yo casi nunca gano. Ah, para que veas siempre la sección. Pero también le hicieron bien. Eso fue gracias al café, Elsa. Eso fue gracias al café. Era. No me lo alcancé a tomar, no lo alcancé a preparar si quieres. El café siempre ayuda. Colegas, a grosso modo era un poquito lo que queríamos compartir sobre los principios teóricos, metodológicos, el sistema de evaluación, el programa de desarrollo docente, las modalidades. Y les voy a dejar aquí este ticket para que lo puedan completar de manera sincrónica. Sin embargo, vamos a darle paso a nuestra colega Diana Quinchilla, quien amablemente nos va a compartir también una información muy importante. Diana, ¿comparto pantalla o te sientes mejor compartiendo la pantalla? Ah, no. Si me haces el favor, me hagas mucho más fácil para mí. Claro que sí. Listo. Buenas tardes, colegas. Espero que estén muy bien. Le agradezco mucho a Christian haberme dado este espacio para compartir algo con ustedes, de lo cual habíamos hablado un poco. Christian y yo, pero obviamente con mi equipo de investigación, tiene que ver mucho con PIFLE, el programa institucional de inglés, pero en los campos regionales. Actualmente, junto con los colegas Nelly Sierra, Sergio Lopera, Catalina Henao, el estudiante de maestría Robinson Salazar y la estudiante de pregabado Natalia Salazar, estamos llevando a cabo el proyecto de evaluación de la puesta en marcha de la política lingüística institucional. Obviamente, el programa institucional de inglés al que ustedes, algunos de ustedes ya hacen parte y que harán parte de este programa. Entonces, es como nuestra intención en este espacio, como hablar un poco de los campos regionales. Normalmente, nosotros nos centralizamos mucho en Medellín y que son los estudiantes de Medellín, pero el programa institucional se ofrece para todos los campos regionales. Entonces, la idea como con esta inducción y reinducción es como sensibilizar un poco como a los profes y a todos nosotros de qué es lo que pasa en los campos regionales. Entonces, quiero compartir como esta información quizás corta, pero que espero les pueda servir. Entonces, este histórico es más como la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Nosotros empezamos la regionalización en 1995, o sea, ya hace casi 30 años. La primera sede fue fuera de Medellín, fue en Urabá. Y ahora, pues el año pasado, pues ya tenemos una universidad que recibe la acreditación multicampo, lo que quiere decir que la universidad ofrece todas sus calidades académicas en todos los campos de Antioquia. Ahí en la pantalla pueden ver un libro, un trabajo editorial que salió el año pasado, un libro muy bonito que se llama Una Universidad para Antioquia. Y habla precisamente de esa presencia de la universidad y esa alianza estratégica de la universidad, pues como con las diferentes regiones. Ahí se los comparto. Es un libro con unas fotografías muy bonitas, pero además con un texto muy importante de todo el impacto que ha tenido la regionalización en Antioquia. Entonces, ahí está. Entonces, bueno, como la universidad lleva, digamos, casi 30 años de una puesta de regionalización, pues nosotros como programa institucional de inglés, pues también, miren, tenemos o venimos teniendo también una trayectoria. En el 2017 uno se empezó en el Carmen de Iboral, y luego empezó, digamos, de manera gradual a implementarse en Yarumal, en Turbo, en Santa Fe de Antioquia, en Sonsón, luego en Caucasia, y así se ha venido implementando, digamos, que en los demás programas académicos. Ya son actualmente, me daba Cristian ahorita esta información de que somos, ya tenemos 235 programas académicos que tienen el programa institucional. Entonces, miren que el programa como tal tiene una presencia no solo en Medellín, sino en todas las, en todas las campos regionales y en estos programas académicos. Dale, Cristian. Esta, esta imagen la tomé de permanencia, pero digamos que muestra, y yo creo que pronto puede ser muy familiar para ustedes, pero muestra la presencia de la Universidad de Antioquia en todas las nueve subregiones de Antioquia, ¿cierto? Estamos nosotros en el Valle de Aburra, pero miren que estamos, la universidad tiene campus o distintos campus en todo, en todo Antioquia. Entonces, digamos que no es gratuito que se llame la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Entonces, eso básicamente como para que nos ubiquemos geográficamente en dónde estamos y qué presenciaremos nosotros como profes o qué hacemos como profes en las, en las distintas regiones. Listo. Bueno, en las regiones particularmente no se ofertan todos los programas académicos, ¿cierto? Sabemos que un programa como Medicina solo se ofrece en Medellín, a pesar de que la, la universidad tiene presencia en toda Antioquia, solamente se oferta en Medellín, pues por las condiciones que se requieren para ofrecer un programa como es el de Medicina, ¿cierto? Medicina no se puede ofrecer en Segovia porque digamos que allí no hay la infraestructura ni un montón de condiciones para poderse hacer. Entonces, ahí en la pantalla ustedes pueden ver como los distintos programas que se ofrecen o que se han ofrecido en las regiones. Los que están en verde más clarito es porque, digamos, no están activos en este momento, pero que se ofrecieron en algún momento en alguno de los campos regionales. Pero se ofrecen, por ejemplo, programas de los que ustedes, los primeros dos que ustedes ven allí, Ingeniería Agropecuaria y Oceanografía, que son programas que, digamos, que se han pensado y que se han creado mucho, pensando en las diferentes regiones. Oceanografía se ofrece en Uraba, digamos, que no hay otro programa parecido, digamos, en CD Medellín, porque se ofrece allí lo mismo con ecología de zonas costeras. Entonces, es importante para nosotros, y creo que una de las razones de hacer esta presentación hoy era porque dentro de la recolección de datos del proyecto de investigación, unos estudiantes nos decían, es que el profe de PIFLE ni siquiera sabe que mi programa existe, ¿cierto? que quiera eso. Entonces, esta tiene como, ese al menos como, el objetivo es como aprofesar programas que aquí en Medellín no los van a encontrar nunca, pero que sí los van a tener en Uraba o el programa de ingeniería agroespacial en la, en el CD Carmen de Viboral, ¿cierto? O el de ciencias culinarias que también se da en el Carmen de Viboral. Y programas también que son virtuales, como los que ustedes ven allí a la derecha, que son programas que casi siempre son de la ingeniería y que son completamente virtuales y que se ofrecen muchísimo en las, en las, en los campos regionales. Y el programa de tecnología de gestión de insumos agropecuarios, que es un programa que nació virtual totalmente, pero que es una tecnología y que se ofrece, pues, a todos los, a todos los campos y que además llegan personas, como siempre, en la universidad de todo, de todo Colombia. Entonces, esto es como una lista como para que ustedes vean de los programas y como, digamos, en su mayoría, algunos de ellos, pues, responden a, responden a las, a las necesidades de la región. Ahí me faltó. Y derecho, derecho y la licenciatura en educación física, que también se, se me pasaron allí, pero que se ofrecen, digamos, en muchos de los, de los campos regionales. Dale, triste. ¿Qué podemos decir de las regiones? En las regiones actualmente, o al menos con datos al semestre de 2024-1, la universidad ha contado con 6,682 estudiantes. Miren que la proporción es bastante grande, considerando que en la, en Medellín son casi 30,000, ¿cierto? Y la mayoría de estudiantes en las regiones, pues, están concentrados en los programas de pregrado, obviamente, aunque se ofrecen posgrados, pero muchos de ellos en programas profesionales, profesionales, como la aparece allí en universitaria, y se ofrece, aunque se ofrece un muy buen número y tenemos un muy buen número de estudiantes en los programas tecnológicos y técnicos profesionales. Entonces, eso como para contarles un poco qué son los estudiantes. Dale la otra, Cristian. Esto es importante y quería tenerlo aquí presente y le agradezco a Cristian por esta observación con respecto al perfil de los estudiantes de las regiones. Y miren que es, pues, también es muy parecido a lo que tenemos en Medellín, pero miren que la mayoría de los estudiantes son extracto 1 y extracto 2. Nuestros estudiantes en las regiones, la mayoría no viven en el taxco urbano, ¿cierto? Muchos de ellos son de las zonas rurales, muchos de ellos no viven, no porque el programa o, por ejemplo, estén matriculados en la sede de Sonzón, en el campus Sonzón, entonces todos son de Sonzón. No, muchos de ellos viajan de otros lugares, de otros municipios que están cercanos. Lo mismo pasa en Urabá o lo mismo pasa en el campus de Bajo Cauca, en Caucasia. O sea, no todos llegan de Caucasia propiamente, sino que llegan del Pagre o hasta de otros departamentos de Colombia. Entonces, es importante como tener en cuenta que no todos los estudiantes de nosotros van a estar situados en el casco urbano y en el municipio y que por ello pueden acceder, por ejemplo, a internet siempre, ¿cierto? Que siempre la mayoría de nuestros estudiantes en las regiones pueden tener dificultades en el acceso a internet por donde viven, porque viven muy lejos, porque no llega una antena allá, ni siquiera del operador, digamos, más famoso en Colombia. A veces ni siquiera tienen eso. Entonces, es importante saber que el extracto, de dónde vienen nuestros estudiantes, mire que ni siquiera el número de extracto 6 son estudiantes muy poquitos. Entonces, creo que eso es fundamental de nosotros como estudiantes, saber que de dónde vienen nuestros, de dónde están ubicados nuestros estudiantes. Entonces, si ustedes en el caso de que aquellos que ya han tenido cursos o quienes los próximamente los van a tener, indaguen sobre eso o al menos sepan, digamos, ustedes con estos datos que obviamente siempre están disponibles en la universidad, sepan quiénes son sus estudiantes. Eso es muy importante para ellos. Nos hemos dado cuenta en este proceso de generación de datos para la investigación de qué? De que a los estudiantes les importa mucho que los profes sepan quiénes son, de dónde vienen, que entiendan sus condiciones en los diferentes campos regionales. En su mayoría, como ven allí, son mujeres, ¿cierto? Son mujeres. La mayoría de estudiantes que tenemos en las regionales, en casos, por ejemplo, como en Segovia, la mayoría de estudiantes que hay allí, que son alrededor de 300 y algo, son mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres en su mayoría están dedicados al trabajo de la minería, entonces no estudian. Entonces, por eso allí vemos que cambian los hombres, digamos, allí están dedicados más a ese tipo de trabajo o quizás no acceden ni siquiera a la universidad. Y miren que es una población muy joven, ¿cierto? Aunque hay una población muy joven, también hemos visto allí, o nos gustaría que ustedes supieran que quienes se demoran mucho para ingresar a la universidad y es porque los chicos y chicas se presentan una, dos, tres, cuatro veces hasta que pasan, ¿cierto? Y ahora, digamos que también ha cambiado el asunto porque ya el examen de admisión cambió, entonces, digamos que eso también le ha dado un poco más de acceso a los estudiantes que habían querido toda la vida acceder a la universidad, pues ya ahora es por medio de cupos. ¿Dónde estudian? Pues en la mayoría de esas, la sede, el campus más grande que tenemos es en Oriente, allí hay la mayoría de estudiantes, luego lo sigue Urabá, Bajo Cauca, y miren que sí son los campus, digamos, en infraestructura más grandes y obviamente donde albergan más estudiantes, luego está suroeste que está en Andes, norte, occidente, nordeste y Magdalena medio, y Magdalena medio que son como alrededor de 380 estudiantes, pero que digamos que en infraestructura en este año ha estado creciendo más. Listo, Cristian. Nosotros desde el programa de inglés, pues tenemos algunos profesores ocasionales, en Caucasia está la profesora Yasmira Barbosa, que es nuestra profe ocasional de inglés en Caucasia, digamos que ella tiene este contrato allí, pues de tiempo completo, en Urabá contamos con una profe que se llama Sammy Roble, ella pues se mueve allí en esos, en esos, en los diferentes campos que hay allí, y en el Carmen de Dívoral está el profesor Martín Tobón. Hay unos profes, no sé si estoy bien con este dato, ya me corregirá, Cristian, sí, unos profes catedral calendario, por ejemplo, en Andes, en Andes está el profesor Juan Felipe Suárez, y en Urabá también contamos con, con el profesor Osvaldo Alzate. Digamos que estos, digamos, los profes que pueden tener, digamos, como más tiempo y están más dedicados a ya el programa institucional, de resto, de resto los, perdón, de resto los, los profes que se encargan en todas las diferentes regiones son profesores de, de cátedra. Listo, entonces miren que, que mucha parte de la PIFLE está pues a cargo de profes de cátedra. Hay algunas actividades del PIFLE que se dan y yo solamente aquí estoy mostrando dos porque los profesores que les mencioné anteriormente dinamizan un montón de otras actividades. En este caso hay una actividad que ha venido consolidándose como, con mucho tiempo y que ojalá ustedes como profes puedan vincularse a este tipo de actividades porque los estudiantes las reconocen y las, las, las celebran mucho cuando llegan allí. Es, por ejemplo, este Regions Speak English, donde los estudiantes participan, digamos, de, de, de manera diversa en, en, creo que una vez se hace cada, cada año. Y está el programa de Suelta a la Lengua, Abre tu Mente, que también, aunque es un programa que había estado muy centralizado en Medellín, pues también se abre en, en las diferentes regiones con los profes que, que les mencioné antes. Entonces, dale, Cristian. Esto quería como contarles un poco, yo sé que el tiempo es corto, es más como los diferentes campos y cómo se vive, digamos, cada uno del PIFLE allí, por ejemplo, en el campo de Boscau, Casia, digamos que allí está la profe Yadmira, entonces los estudiantes, por ejemplo, allí tienen la posibilidad de tener, Suelta a la Lengua, Abre tu Mente, porque la profe está allí tiempo completo, algunos de ellos residen en clases presenciales, aunque algunos también, en su mayoría son, son virtuales. En el campus Caucasia, digamos que es un campus grande, los estudiantes, pues, llegan allí y se siente, es una de las, de las pocas sedes en las que se siente como un campus universitario, poco parecido a este. Entonces, bueno, Cristian, ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo tengo? Vamos bien, vamos bien, sí. ¿Otro cinco minutos o cómo voy? Es que no... Vamos bien. Ok, listo. Bueno, en el campus Caucasia, entonces, como les decía allí, los estudiantes, pues, allí tienen, pues, un campus distinto. Por ejemplo, en las condiciones del campus Caucasia, ustedes saben que en Caucasia es una, es un clima bastante cálido, por ejemplo, allí los estudiantes en los galones no tienen aire acondicionado. Dictar clase allí se hace sobre condiciones, digamos, un poco extremas. El ventilador a veces puede calentar mucho más que lo que mismo se tiene. Entonces, allá hay ciertas cosas que los estudiantes llegan, se movilizan, pues, allí algunos que solamente llegan el fin de semana o que llegan de otros pueblos. En el campus Santa Fe de Antioquia es un campus, por ejemplo, pequeño. Los estudiantes llegan allí, es así como ustedes ven aquí a la izquierda, es un campus que son dos pisos, pero a diferencia de Santa Fe de Caucasia, por ejemplo, allí los salones, aunque son pocos, los salones sí cuentan con aire acondicionado. Entonces, pero, digamos que allí los estudiantes, por ejemplo, no cuentan con un campus que digan que pueden acceder a una cancha o que en los momentos de ocio puedan tener, que puedan irse aquí como pan a la piscina o quizás eventualmente en Caucasia que tendrán la piscina o la cancha, no. Entonces, son el campus Santa Fe de Antioquia se dedica mucho también a programas. Los chicos llegan allí, aunque hay espacios, pues, para el bienestar, a diferencia de allá cuentan es con una mesa de tenis de mesa. Y digamos que los estudiantes también, pues, hacen como pocas actividades allí, no hay poca oferta de esto. Y en su mayoría, pues, vienen los fines de semana, que es algo muy regular, pues, en este campus. El campus Puerto del Río, como se los mencionaba, es un campus pequeño. Miren que solamente, como ven allí, en la primera foto a la izquierda, es un campus, por ejemplo, de un solo piso, es como una casa. Están ampliando la cobertura, pero, digamos que están ampliando, digamos, las diferentes zonas de la U. Van a tener más salones, van a tener un... Ay, ¿cómo se llama esto? Se me olvidó. Es para astronomía. No recuerdo esto, pero bueno, hay una construcción allí. Es particular, por ejemplo, de este campus y de muchos de los campus de la universidad que no quedan dentro del pueblo. Cuando están situados dentro de un observatorio, gracias, Juan. ¿Ya era el domo? Sí, 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 sí. No, observatorio. Pero el domo ya está así al final. Pero ese era observatorio y gracias. Digamos que allí los estudiantes casi siempre... Entonces, como les decía, los campus, los estudiantes siempre se tienen que desplazar casi lejos. Es muy raro que esté, digamos, dentro de... Raro, no. Son pocos los que están dentro del pueblo. Entonces, digamos que eso a los estudiantes también les genera tiempos de desplazamiento. Por ejemplo, en Andes, aquí que está aquí al lado, en Andes, ustedes saben que queda a 10 minutos del pueblo de Andes. O sea, queda por toda la carretera. Entonces, por ejemplo, los estudiantes, si se programan cursos, por decir algo de 5 a 7 o de 3 a 7, los estudiantes no se pueden quedar ahí en el campus, ¿cierto? Normalmente porque, digamos, no pasa el bus o si van para una de la vereda, entonces lo deja el bus porque ya no pasa. Entonces, hay ciertas, digamos, las características de los campus y ciertas dinámicas que dependen mucho de cada una de las regiones. Y me voy a devolver aquí a Campus Puerto del Río porque, por ejemplo, los estudiantes tienen allí... Algo que nos llamaba mucho la atención es que se apropian mucho de ser universidad de Antioquia. Entonces, los estudiantes tienen uniforme por las cortes. Ahí ven algunos, los de educación física, ellos mismos se organizan y se hacen su uniforme de corte y van a la universidad de uniforme. Y es algo también creo que aquí hay de entidad y que se reconocen como estudiantes de la universidad de Antioquia en el pueblo. Ven que estos muchachos estudiantes de la ODEA lo mismo hacen los de regencia de farmacia. Entonces, su uniforme es distinto. Entonces, bueno, eso es como allí. Y es un campus chiquito, a diferencia de Andes, pues, que está allí, pero digamos que tiene un montón de salones, tienen cafeterías, digamos que donde los estudiantes pues se pueden hacer varias actividades. Dale, Cristian. Ay, qué pena que es que ya se me sale allí. Margaret. ¿Qué está haciendo para recitar? No. En algunos, en la mayoría de los campus, Margaret, los estudiantes les prestan Chromebooks y ellos pueden, digamos, llegar hasta allá y les se los prestan. Entonces, tienen esa facilidad de estos Chromebooks. Los que no, a veces que no tienen internet en su casa, por ejemplo, se van hasta la universidad a tomar el curso virtual y a veces, pues, se quedan allá. O les facilitan un espacio, pues, en la sala, en la sala de cómputo cuando es, cuando el curso es virtual. Este es el campus Sonson, que así como el de Andes, no queda dentro del, del, de, de Sonson directamente, sino que hay que también desplazarse a, más abajo del pueblo. Este es un campus que está en construcción, que mucha de la construcción ha sido donada por un, por un personaje, una persona, pues, ilustre de, de, de Sonson y que ha ayudado mucho a la universidad, que ayuda hasta a los estudiantes, pues, con becas mensuales. Y es un campus pequeño que tiene muchos programas virtuales. Por ejemplo, un campus que no tiene ni siquiera cafetería, ¿cierto? Los chicos, por ejemplo, de programas virtuales van allá los fines de semana, presentan el examen, pero allá, por ejemplo, no hay cafetería, hay solo como una estación de café, hay, hay, ¿cómo se llama? O no hay microondas, porque los muchachos de ellos, los que viven ahí, entonces, salen y se van. Entonces, bueno, esa es como algunas características. Miren que el campus Sonson solo son dos pisos, ¿cierto? Unos salones, unos cuantos salones abajo, las oficinas y otros salones arriba. Entonces, digamos que también tiene, tiene ese asunto. Entonces, los muchachos van, toman su clase y luego, y luego, pues, como regresan, pues, a sus casas o quien lo tiene o quien, sino, pues, se queda allí, pero no se ve, digamos, tanto esa vida del campus, de que me quede allí. Por ejemplo, la vez que nosotros estuvimos con el proyecto de investigación, no había luz, no había internet, había pasado un accidente, pero de todas maneras se pueden vivir ese tipo de situaciones. Entonces, imagínense ustedes, profes, en cursos virtuales cuando los estudiantes, pues, no tienen acceso a esto. Como ven allí, el campus Carmen de Iboral, pues, esta es la visita que nos falta y que esté viernes, pero ustedes saben, pues, que es el campus más grande, como les decía, el que tiene una mejor infraestructura parecida o quizás a veces mucho mejor al campus Medellín y donde se ofrecen, pues, y muchos programas, y está en la mayoría. Dale, dale, Cristian. El campus Urabá, digamos que este es un campus que tiene, el campus Urabá tiene tres campus, campus Carepa, Turbo y Apartado, y los tres son en lugares, pues, ustedes ya sabrán distintos. Entonces, para uno desplazarse o tiene que ser en taxi, quizás en moto, pero se puede demorar, digamos, promedio entre 45 minutos. El campus Apartado es el más grande, el que ustedes ven aquí a la derecha, es el campus más grande, digamos que, como la oficina central de todo lo que es Urabá, allí está, allí está, digamos, la administración de central, la coordinación académica. Y en la mitad, ustedes ven un campus muy bonito, que es el campus Turbo, allí también hay salones con aire acondicionado, ¿cierto? Los estudiantes, digamos, tienen unos espacios muy bonitos y agradables para las clases y en el laboratorio, la biblioteca. Es un campus que está, digamos, recién y en el que se ofrecen, pues, también los cursos del programa institucional. Y el campus Carepa, que es el campus que llaman Tulenapa, que es muy característico, este árbol a la entrada, digamos que esta foto de a ojos, miren, los muchachos, si llegan a Carepa, por ejemplo, y si tienen clase a las 8 de la mañana y luego tienen tarde, entonces ellos se quedan allá abajo en esos, ese es como el espacio de ocio de ellos. Allá no hay canchas, aunque hay mucho verde, no hay canchas, entonces ellos se acuestan allá a dormir, juegan, ¿cierto? Mientras que llegan a la otra clase, sienten los campus como su lugar seguro. Pero, digamos que un estudiante podría tener un curso en, a veces, ahí es difícil, escuchan, ay, sí, se fue un ratito, Diana, ya, ah, bueno, un ratito, qué pena. Listo, no sé, bueno, ya les dije, pues los de campus Uraba, que son tres, son tres campus, de hecho, en el que las distancias, pues, hay que manejarlas allí, pues, por los estudiantes y lo que implica, pues, para un estudiante, por ejemplo, de un campus al otro. Dale, Cristian. Campus, por ejemplo, Segovia, es, miren, el campus es, actualmente, vean, no había nadie, y es porque allí particularmente los estudiantes llegan, toman su clase y salen y se van. Es una, es una sede compartida con el SENA, que está en comodato con el SENA, actualmente la universidad está esperando que se les entregue una ciudad universitaria en, en, en el propio, pues, Segovia, pero, por ejemplo, en esta sede allí, eh, no hay agua, por ejemplo, para lavarse uno las manos, el agua solamente se utiliza para los baños, eh, no hay internet, porque se acabó, recién se acabó el contrato, entonces, imagínense los estudiantes con un curso virtual y ni siquiera en la universidad hay, hay internet, Segovia particularmente, y eso, y eso lo decían muchos los estudiantes, las directivas, todo el mundo coincide que en Segovia el internet, es, la señal es mala, malísima, o sea, nos contaban que una vez todo el pueblo se quedó casi un mes sin internet, eh, entonces, digamos que es, es, es bastante, pues, particular como las condiciones de, de los, de los estudiantes en Segovia, también queda alejado, digamos, del pueblo, entonces, los estudiantes se tienen, pues, que, que desplazar allí, todos de, de, de estrato muy bajo y con condiciones, pues, para estudiar bastante es difíciles, y allí en, y el que ven acá en campus norte que es Yarumal, digamos, es un campo distinto, este queda dentro de Yarumal, a una cuadra del parque, y, y digamos que sí podría tener un poco más de, de lo que su estudiante es como la vida universitaria, lo que se vive, tienen una cancha, porque el, hay, el programa de licenciatura, pues, en educación física lleva tiempo allí, entonces, bueno, eso es como, como, digamos, de manera general en Yarumal, de Yarumal, a Yarumal también llegan estudiantes de muchas regiones, y, digamos que tienen allí, allí sus cursos, dale, Cristian, que quería, en resumen, como esto, y yo sé que, digamos que son unos asuntos muy generales, que no son los resultados ya finales de la investigación, pero que hemos venido como, como teniendo nosotros en cuenta, es por un lado, son las condiciones y características de las regiones, todas las regiones, profes y profes, son distintas, cierto, o sea, desde el clima, cierto, o sea, hay unas que son las más calurosas, y otras que son las más frías, o sea, puede ser el clima caluroso de Santa Fe, Antioca, 34 grados, y Caucasia, al de Son, son de 12 grados, y cómo eso influye, también, que los muchachos nos decían, es que estudiar con calor es muy difícil, pero también, entonces, son el frío, también, asuntos en son, son, por ejemplo, de la alta tasa de suicidios, y cómo el clima termina afectando ciertas cosas, hemos encontrado, con respecto a la implementación del PIB, que la mayoría de cursos son virtuales, cuando, como les mostré anteriormente, la mayoría de programas que se ofrecen, son presenciales, pero la mayoría de cursos, que estamos ofreciendo, del programa institucional de inglés, son, son, son virtuales, entonces, cómo podemos, yo sé que hay muchos asuntos allí, a considerar, pero, cómo, eso puede cambiar, porque el deseo, por parte de estudiantes administrativos, es que los cursos puedan ser presenciales, aunque, hay muy buenos comentarios, sobre, sobre los profes, que, que actualmente hay allí, que muy buenos, que hacen, pues, la clase dinámica, los estudiantes, algunos estudiantes decían, ay, que no daríamos, por, por tener una clase presencial de inglés, hubo estudiantes, por ejemplo, que terminaron los cinco cursos, y que jamás, tuvieron la oportunidad, de, de tener un curso presencial, o sea, nunca, del tiempo que estudiaron en la universidad, tuvieron un curso, un curso de inglés presencial, entonces, bueno, yo creo que eso es uno de los asuntos, que, que, que sería bueno, como, tener presente, y que ustedes tengan eso presente, el asunto de la conectividad, no es la misma, en todas las regiones, hay problemas de conectividad, en Antioquia, en la misma universidad, en algunos de los campus, en unas es muy buena, en otras no tanto, entonces, nosotros, como profesores, y profesoras, cómo reaccionamos, y cómo entendemos, a esos estudiantes, que, que usted les dice, prenda la cámara, y, y si les prende la cámara, entonces, se les va el audio, y ellos mismos dicen, profe, es que, eh, un profe me echó, del, del curso, porque yo no prendía la cámara, ¿cierto? entonces, cosas pasan así, eso es, pues, como la idea, como de hoy, de sensibilizarlos, como con respecto a eso, la presencia, que venimos haciendo, en los, en el PIFLE, ya sabemos, que tenemos, eh, algunos profes allí, pero donde, por ejemplo, no, no llega, los profes, de manera presencial, entonces, ¿qué, cómo es esa presencia, allí, de nosotros, con el programa, con suelta la lengua, de tu mente, con Bridges Speak English, o con otro tipo de actividades, que yo sé que muchos de ustedes, dinamizan, eh, otro es, por ejemplo, con respecto a los cursos virtuales, ustedes, quienes ya han sido profe, o quienes van a ser, lo van a ver, por ejemplo, los cursos virtuales, eh, el interfaz, muestra mucho, si es universitaria, pero hay muchos de ellos, que a veces, ni siquiera conocen Medellín, entonces, bueno, como nosotros mismos, hacemos esas adaptaciones, al, al programa, institucional, de quiénes son nuestros estudiantes, a veces tenemos estudiantes, en un grupo, que son de muchas regiones, entonces, lo valioso que es eso, de poder, de poder contextualizar, y decir, ven, aquí, cómo se vive esto, cómo se podría vivir, y, eh, también, digamos, esa movilidad internacional, es un asunto, que quizás nosotros, no, no, tenemos en cuenta, a veces, nos dedicamos mucho, a, bueno, a enseñar nuestro curso, pero, también, como, cuáles son los propósitos, de, de, de aprender inglés, o de aprender una lengua, ¿cierto? O sea, ¿qué le mostramos a los estudiantes? ¿Para qué les sirve aprender, aprender una lengua? O sea, porque la universidad hizo una apuesta, para que aprendiera, todavía, y les digo que recién, nos decían unos estudiantes, en algunas de las dos regiones, por ejemplo, en Yarumal, y, y creo, en Segovia, es que, pues, ¿qué yo para qué voy a aprender inglés, y yo no voy a salir de aquí, de Yarumal, o de Segovia? Entonces, miren, que, que todavía hay personas, chicos, chicas, que piensan eso, entonces, ¿cómo, cómo llegamos nosotros, con este programa, y con la importancia que tiene, el programa como tal? Y, finalmente, digamos, que multilingüe, la posibilidad que tienen los estudiantes, ahora, de, de poder tomar, aparte de que están aprendiendo inglés, pues, puedan aprender otra lengua, a través de multilingüe, y que lo hemos visto, en una menor proporción, pero, hay estudiantes que están, con los cursos de inglés, del programa institucional, y que están aprendiendo italiano, y, y portugués, entonces, también, sea que sea nuestro, digamos, nuestro mensaje con los estudiantes, de que pueden aprender, no solo inglés, sino varias lenguas, eso era lo que les quería compartir, de verdad, que si era más como un espacio, de sensibilizar, de, de que ustedes, profesor, supieran, de que no es solo Medellín, sino que es un programa, para la, la universidad, de Antioquia, y para Antioquia, entonces, bueno, eso era, no sé si hay preguntas, o dudas, o, no sé, les agradezco mucho, a ver, esa atención. Muchísimas gracias, a ti Diana, yo creo que, es un tema, que cala muy bien, sobre todo, porque, muchos, y muchas, están acompañando, estos cursos, en las regiones, y, y en muchas ocasiones, quizás, pasamos por alto, o damos por, o damos por sentado, alguna de las condiciones, que tienen nuestros estudiantes, acá en el Valle de Aburrá, entonces, ese tema, de sensibilización, de tener en cuenta, conocer a nuestros estudiantes, lo mismo que hacemos, acá, en el Valle, es, supremamente importante, sus realidades, sus situaciones, para poder, por supuesto, acompañarlos, apropiadamente, manejar una comunicación, un relacionamiento, asertivo, afable, cordial, es también, una de las grandes, recomendaciones, que estamos subrayando, es muy importante, también, todo este tema, de relacionamiento, con nuestros estudiantes, y, y qué bueno, que nos subrayes, los programas, la, la geografía, el perfil, de los estudiantes, todo esto, y que, aunque, quienes podemos hacer redes, allá, algunos colegas, por ahí, he estado viendo, en la caja de chat, por ejemplo, algunas personas, notaron, que, Juan Felipe, lideraba unos, unas sesiones, de suelta la lengua, allá en el campus, unos días, ahí estaba escribiendo, entonces, también podemos, comenzar, a hacer redes, invitar a nuestros estudiantes, y, y, y ser más sensible, a las realidades, abrimos espacio, para preguntas, comentarios, sugerencias. Cristian, cuando, mismo yo hablo, para completar, lo que decía Diana, cuando, yo viajaba, en, para los pueblos, porque a mí me tocó, la época, en que íbamos a regiones, yo fui mucho, a Sonsón, Yarumal, Santa Fe, Antioquia, la zona minera, por allá, en, por allá, para destacar, para destacar, lo más espectacular, de todo esto, era, la calidad, de la gente, las ganas, de esos muchachos, por Dios, salían de la mina, que uno, uno sentía, que olían todavía, a petróleo, a arena, a oro, y llegaban, cafés, desde, porque salían, salían de la mina, y me decían, profe, yo otra noche, y me vine para la clase, porque es que, venir a las clases, en Segovia, en Segovia, venir a las clases, esto es un caché, para nosotros, saber que usted, que usted es el profe, que viene de Medellín, y, y uno no, yo no visualizaba, lo, como ellos me veían, ellos me veían, como el profe de Medellín, de inglés, y yo iba por las calles, yo porque tengo la cámara apagada, yo iba por las calles, caminando, y yo no, yo no veía, que me veían, porque los pelados, me apuntaban, y me señalaban, como el profe de inglés, y, e incluso, yo una vez estuve varado, por transporte, porque el bus, el bus, pues me dejó, el bus me dejó, y, y habían detrás de mí, varios estudiantes, que me estaban siguiendo, para acompañarme, hasta el bus, y me dijeron, profe, usted por qué se va en bus, aquí hay un carro, que los lleva a expreso, de puerta a puerta, hay puerta a puerta, y eso, eso era una elegancia, lo último, porque los estudiantes, se fijaban en uno, lo atendían, lo recibían, y a ellos les daban, mucho gusto, saber, que la Universidad de Antioquia, hacía presencia, en sus pueblos, y eso, para ellos, era como que la máxima, y no sabes, cuánto lo extrañan, Pedro, porque te digo, que he hecho un recorrido, en estos dos meses y medio, por las regiones, junto con el equipo, y, y si ustedes vieran, la mayoría de estudiantes, en todas las regiones, decían, cuánto no haríamos, por tener clases presenciales, qué bueno, qué bueno es, dejar, dejar presencialidad, y dejar historia, como unos profesores, porque, porque yo supe, de muchos docentes, que íbamos, y, y hacíamos las cosas bien, trabajábamos, y estudiábamos, y, y estábamos con los muchachos, acompañándolos, en todos los procesos, sin pereza de nada, nos quedábamos más tiempo, hablando con ellos, individualizando, todos gomosos, con ganas de aprender inglés, con la Goldmeier, que les tocaba hacer eso, y entonces, ellos decían, que, que se atrevieron a soltar la lengua, porque, como hacíamos tanta práctica, en tanta cosa, que ellos se veían hablando con ellos, es una cosa bien espectacular, dejamos historia, y seguimos marcando historia. En efecto, hay que seguir con esa, con esa sensibilización, cierto, y, y, tener muy en cuenta esa realidad, de nuestros estudiantes, la ganadora Elsa. ¿Qué es lo que se puede hacer? Sí, no, pues, también quería expresar, como Pedro, de que los estudiantes, como yo fui profesora, estuve de profesora ocasional, en Urabá, en la seccional de Urabá, los estudiantes, son de las personas, más valiosas, que yo he conocido, porque tienen un sentido, de gratitud, muy profunda, y valoran mucho, pues, el estar en la universidad, son muy respetuosos, son, yo no, nunca encontré allá, problemas con ningún estudiante, muy respetuosos, y muy cálidos, y, ahorita que estoy, pues, dando virtualidad, pues, me los he vuelto a encontrar, algunos cursos más adelante, y, entonces, como dice Diana, Quinchía, sí, ellos están tratando de adaptarse, a la virtualidad, pero siguen insistiendo, que rico, provee tener, tenerla usted por acá, en vez de la virtualidad, cierto, y, y, de ahí, pues, toda esa conexión, las tres sedes son maravillosas, quería anotar eso, y me da mucha nostalgia, verlas, y hablar de ellas. Gracias, profe Sergio. Profes, buena tarde, un saludo a todos, y a todas, profe Diana, muchas gracias por la información, que nos has compartido, hubo muchos datos, de los que mencionaste, que me han generado, muchas preguntas, una tiene que ver, justamente, con la pertinencia, de las modalidades, que tenemos actualmente, en el programa, porque si yo entiendí bien, la primera pregunta, que quería hacerte, era si ustedes, dentro de esa caracterización, que hicieron las regiones, lograron levantar datos, respecto al acceso, a internet, y recursos tecnológicos, por parte de los estudiantes, es decir, no sé si tienen como, el número de estudiantes, que hacen parte del programa, de PIFLE, que tienen en sus casas, este tipo de acceso, cierto, y esto lo hago, porque, yo entiendo, que mucho de lo que sucede, en las regiones, en respecto al programa, se hace a través, de la modalidad virtual, entonces, no sé hasta dónde, de pronto, hay un asunto ahí, de no acceso, a esa formación, cierto, justamente, por el tipo de modalidad, que utilizamos, pero también entiendo, que no siempre, la presencialidad, es la mejor opción, que a una gran parte, de la población, especialmente, las que viven en regiones, rurales, en zonas rurales, muy apartadas, de los cascos urbanos, tampoco el venir al pueblo, o al casco urbano, a la universidad, le es pertinente, entonces, no sé si, por ejemplo, el PIFLA ha estudiado, la posibilidad, de involucrar nuevas modalidades, distintas a las ya existentes, justamente, para poder, atender un poco más, las necesidades, de los estudiantes, y sus realidades, lo otro, profe, es que, es muy interesante saber, que el programa PIFLA, en regiones, sobre todo, atiende a mujeres, a estudiantes mujeres, y no sé, si el programa, también ha estado, o se ha pensado, entonces, cómo vamos a incorporar, este enfoque de género, que está siendo promovido, desde la vicerrectoría, de docencia, general, por todos los estamentos universitarios, dado todo este asunto, de las violencias, basadas en géneros, que han venido afectando, la comunidad de mujeres, y bueno, las comunidades divergentes, sexualmente, en la universidad, no sé si el PIFLA, también se ha pensado, de esas lógicas, o será tarea de los profes, hacer esas, esas, conexiones, con el microcurrículo, cierto, pero, esas dos preguntas, puntualmente, de acuerdo a lo que nos has comentado, y muchas gracias, profe. No, gracias a ti, Sergio, por esas preguntas, no, mira, esto es algo que, mira, nada más, el viernes terminamos las visitas, como parte del proyecto de investigación, es un proyecto cualitativo, aunque nos estamos apoyando, en ciertos datos cuantitativos, no tenemos eso, nuestra, nuestra intención de visitar los campus, era de vivir el día a día del PIFE, cierto, de estar un día, con los estudiantes, y mirar cómo es que funciona, cierto, o sea, qué pasa en la vida de, de, de un estudiante como en ese, en ese día, entonces, no tenemos como tal esa caracterización sobre el acceso a eso, más vivimos el día a día, o sea, por ejemplo, como, como por decir cómo nos pasó en Segovia, llegamos y, ah, bueno, es que llevamos un mes sin internet, allá no hay línea de teléfono tampoco, entonces, es como, qué es lo que pasa, cierto, entonces, datos así, digamos, de ese acceso, o no, pero digamos que la universidad, digamos, sí le da a los estudiantes como ciertas, como les decía, por ejemplo, los Chromebooks, ellos sí pueden acceder a eso, y los estudiantes lo hacen, y eso les sirve, y cuando no tienen internet en sus casas, entonces, se van pues para la universidad cuando lo hay, entonces, hay ciertas condiciones institucionales que sí, que sí se tienen, cierto, lo que pasa es que un estudiante a veces para, para movilizarse desde, desde su, la vereda, cierto, entonces, a veces que le sale más costoso al estudiante, cierto, o sea, mientras que voy hasta la universidad, pero entonces, en mi casa no tengo internet, pero entonces, la única opción que me dieron era el curso virtual, cierto, porque, y una de las, de las, de las quejas, por ejemplo, de los estudiantes es, es que al menos, que pudiéramos elegir, cierto, al menos poder decir, yo puedo tomar el curso virtual o presencial, porque a algunos que les gustaba virtual, pero es que ni siquiera a veces ni pueden elegir, cierto, es, 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 es virtual, lo que decía Marte de allí, por ejemplo, en el chat, que en este asunto de los costos, de la austeridad, sí, si hay ciertos, si hay ciertos asuntos que, que debemos como programa mirar, cierto, nosotros como investigadores en este momento, la administración, desde la administración, nosotros como profes, también, quien, quien se va a atrever a, a Segovia cada semana, cierto, no es fácil, no es fácil tomar, ir hasta allá, o decir que voy a bajar a Puerto de Río, eh, o quien, quien de los profes, y, esa invitación como de, listo, yo, será que, si soy catedra calendaria, entonces, bueno, me voy a ir a, a dictar todos los costos a Puerto de Río, y, les aseguro que se van a encontrar ese tipo de estudiantes, que, que, que Elsa, y que, y que, que han mencionado, maravillosos, o sea, con unas ganas de aprender, inmensas, que yo creo que se dan más, que, que, que aquí en Medellín, porque las condiciones pueden ser muy adversas, en, 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 en las regiones, entonces, ese, eso, depende de muchas cosas, cierto, entonces, ahí hay que ahondar más, y creo, Sergio, para conectarla también con tu otra pregunta, Pifle es todo un lugar para investigar, y para hacer cambios, curriculares, cierto, desde la investigación, desde la innovación curricular, desde, desde los, diferentes desarrollos, como, desde este mismo programa, cierto, entonces, yo creo que ese, ese otro punto maravilloso que se puede dar, eh, a través, otras, otros profes, cierto, ustedes que, quienes están haciendo sus maestrías, o sus doctorados, cierto, o las especializaciones, que tanto eso pueda ir, porque temas es lo que hay para, para trabajar, y ese que menciona Sergio, en particular, sería uno muy interesante, que, que obviamente no lo hemos ahondado todavía. Gracias, profe. En efecto, yo creo, sobrayo mucho esa invitación, que la vinculo con, lo que estaremos dialogando un poquito, el viernes, en aspectos administrativos del programa, donde vamos a tocar, también la jornada pedagógica, preguntándonos cómo va a ser, pero, ahí también una propuesta, desde lo que, nos hemos pensado, cómo también, nos hemos estado preguntando, sobre las actualizaciones, curriculares, las estrategias, los demás proyectos de investigación, que sé que varios, ustedes están liderando, y cómo eso puede nutrir mucho, el programa, así como lo está haciendo, el día de hoy, Diana, que toca también, unas fibras emocionales, que son muy importantes, y por las cuales, también hemos recibido, varias, comunicaciones, desde las regiones, y es, nuevamente, hacer, más humanos, entender, si, que mi estudiante, no puede activar la cámara, debido a, una conexión, eso no significa, que, lo voy a sacar inmediata, o lo voy a sacar, de la sesión, sincrónica, o conocer, por qué está llegando tarde, por el desplazamiento, y una cantidad, de otras situaciones, que hemos dialogado aquí, cierto, porque muchos de nosotros, de nosotras, estamos allí, o vamos a estar enseñando, cursos, en regiones, les, Diana, nuevamente, agradecerte mucho, por este espacio, seguramente, te buscaré nuevamente, para que podamos, buscar, otros momentos, ya sea, a través de un café, en la jornada pedagógica, para que continuemos, conversando, dialogando, y, también es una invitación, extendida, para todos, y para todas, en los diferentes frentes, del programa, les he copiado, el enlace, chat, para ver, qué preguntas, nos surgen, aún, luego de esta sesión, que hemos aprendido, para que podamos, incorporarlo, en las sesiones, siguientes, el día de mañana, estaremos, con una sesión, muy interesante, liderada, por bienestar, de la escuela, de idiomas, biblioteca, de la escuela, de idiomas, unos recursos, que tenemos allí, juegos, disposiciones, que hacemos, con estos estudiantes, con depresión, con ansiedad, qué es la ruta violeta, cómo se activa, los estudiantes, que hemos visto, quizás, con tendencias de suicidio, cómo hacemos, en esos casos, cierto, y también, por supuesto, otras instituciones, que hacen parte, de la universidad, la coprudea, los beneficios, que tenemos allí, comunicaciones, también nos va a estar, invitando, una estrategia, muy interesante, y el profesor, Iván Flores, nos estará compartiendo, cómo desde el Centro, de Multiliteracidades, también apoyamos, el programa mismo, nuevamente, agradecerles, muchísimo, por este espacio, por su atención, nos veríamos, mañana, a las dos de la tarde, que tengan un feliz martes. gracias, 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 hasta luego, gracias, hasta luego, muchas gracias, felicidades, gracias, hasta luego.